Aquí fly high, ¿lo tienes? Ay, que grande fly high, muchas gracias por ahorrarme el tiempo Vale, pues es este mazo De minero con rompe unos y gran minero Que por algún motivo que desconozco Pues está top 1 de mazos Y en verdad, pues supongo que será un buen mazo Aunque yo el otro día estuve probando la choza Y no me pareció una gran cosa, pero pues supongo que estará bien La choza es malísima Pues yo estoy viendo que todo el mundo dice que la choza es buenísima Pero yo en esta partida solo he visto que me ha Me ha hecho perder, básicamente En México salen a unos 150 dólares Aproximadamente, joder, pues es muy caro, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la economía es distinta Depende del país, no, o sea, es muy muy carísima ¿No? Las de México O sea, porque no es lo mismo ganar 150 dólares En, yo que sé, en España Que en México Obviamente, ¿no? La choza está re... Yo no sé, la verdad, no la he probado lo suficiente Como para tener una opinión al respecto De si es buena o no Lo que he sentido en esta partida es que me ha estorbado un montón Tío, no me ha servido de nada A ver, en esta segunda partida, pues contra este señor de Golendrix La verdad es que tiene pinta de que nos va a ir bien en la vida Pero nunca digas nunca, ¿no? Vale ¿No tienes algún plan, querido rival? Para no perderle la torre Ah, bueno Joder, da mucho gustito cuando haces esa jugada De cambiar al gran minero justamente cuando el rival Le quería tirar alguna carta para defenderlo, ¿verdad? Es como tan satisfactorio Tenía tanto tiempo sin ver gameplay de minero Que me hace ilusión, la verdad Ese tipo de jugadas tan básicas Vale Voy a intentar salvar aquí al lanzadardos Para ver si puede llegar a tumbar la torre central Que tiene pinta de que sí Y yo creo que ya ganamos la partida casi, ¿no? Aquí Voy a matar al huevo del fénix Claro que sí Por supuestísimo Joder, la sanadora también se muere No, amigo, lanzadardos ¿Quién sos? ¿Quién sos, amigo? Vale El minero volvió al meta Bueno, el minero siempre ha sido muy meta, ¿eh? Pero el gran minero sí que ha vuelto al meta Desde luego que sí Muchas gracias, Edu, querido por los bits Se te agradecen de corazón Es satisfactorio versus desgracia La verdad es que un poco satisfactorio Así que reconozcámoslo La verdad Vale Vamos a tirarle por aquí el minerito Con el lanzadardillo Si voy a aprovechar también Para colocar los rompemuros Pero yo creo que ya pierdes aquí la partida, ¿no, querido? Bueno, espérate A ver, ese bárbaro se muere Porque el gran minerito pega muy fuerte Seguimos metiendo más presión Porque es lo que necesitamos Colocamos unos rompemuros de la línea contraria Por si llega a defender esos Y ahora sí, es partida Muy bien, muy bien, muy bien El mes de noviembre He streameado Más horas Y con más espectadores Que en el mes de octubre Y he tenido muchas más quejas de gente Quejándose de que hay muchos anuncios Y he cobrado como Mil dólares menos, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido Lo que está haciendo Twitch Te lo juro que está fatal ¿Cuántos seguidores si me sigues en Twitch? ¿Cuántos seguidores si me sigues en Twitch? No entiendo a qué ser esa persona Pero bueno Eh, justo me salen siete Es que no tiene sentido ¿Sabéis por qué? Porque es que Os salen siete anuncios Y igual a mí Porque veáis esos siete anuncios Me dan Eh, medio céntimo Porque lo veáis Eh, mil personas Esos siete anuncios Y en plan O sea, yo no quiero que te comas Siete anuncios Para que yo No gane apenas encima dinero O sea, si me dices que por lo menos Veis anuncios Pero os digo No, chicos Es que este mes Me estoy haciendo de oro Por favor Quedaos este mes Porque Pues mira Es que los anuncios están muy bien Lo que sea Bueno Tampoco está bien Pero al menos, ¿no? Algo es algo Pero es que Es que encima Ni se cobra bien Ni se cobra bien de Twitch Eso no tiene sentido Te lo juro Es un asco Que han censurado Bueno, pues sería Porque no pararían De spamearlos por el chat Muchas gracias Eh, iba y chopo Amigo por el Prime Bienvenidos a la familia Y eso es otra El Prime, tío Yo creo que por cada Prime Me llevo Un euro O algo así En plan Y yo creo que el Prime No sé cuánto pagáis Por el Prime En verdad Pero yo creo que recibo Como un euro O algo así En plan que Está muy mal Twitch, eh Te lo juro No lo comprendo Porque está tan terrible La verdad En otros canales Apenas salen Ya O sea, no te la crees Ni tú Pues será porque En otros canales Están suscritos Pero yo he visto A todo, absolutamente Todo el mundo Quejarse de los anuncios De Twitch A todo el mundo En todos los canales De hecho he visto Muchos hilos de Twitter Quejándose de cómo está El tema de los anuncios En Twitch De que está insoportable O sea, no es como En YouTube Que igual hay un vídeo En el que te saltan Yo qué sé 70 anuncios Pero lo que pasa Que son anuncios de esos Que se esquipean, ¿no? Que duran 5 segunditos Y pues nada Te ves esos 5 segundos Le das a seguir Sin ver anuncio Y ya está Pero es que es horrible Tío, lo de Twitch Porque no te deja Ni escuchar Lo que está diciendo El streamer No sé Que me enfada Yo es que no veo Twitch La verdad Yo no veo Twitch Porque me emputa Meterme en un directo Y de repente Pum A los 2 segundos de directo Me como 3 minutos De anuncios Y pues no me los veo La verdad Y no me los puedo saltar Y me meto en otro streaming Y me pasa lo mismo ¿Te pasa algo? Que me molesta Twitch Me molesta Twitch Porque mete muchos anuncios Y encima paga poco Eres un máster de las mates No, lo peor es que había hecho El cálculo bien de primeras Que era una multiplicación Muy sencilla 4 por 4 Y luego lo he pensado Y lo he hecho mal de pensarlo Eso ha sido lo triste La humildad Ven y que pasó Pero si justamente Estoy hablando de cosas Que nos perjudican a todos Que es que la publicidad Sea como abusiva En Twitch En plan que no tiene sentido Son demasiado Demasiados anuncios Son demasiados anuncios A mi no me gusta Ver directos en Twitch Porque no me gusta Comerme 90 anuncios La verdad ¿No has probado Turbo? Cuesta 10 dólares Y no ves ads En ningún canal A mi en general Es que no me gusta Ver los directos Pero tío Un usuario normal Y corriente Que quiera ver Twitch Pues no tiene por qué Hacer nada raro Ni meterse en una aplicación rara Ni tener adblock Ni nada Para poder disfrutar De un contenido Que no sé Que te está ofreciendo Tu streamer Porque la plataforma Se pase con los anuncios Y sea súper abusiva En plan Es que no No tiene sentido Que meta tantísimos Minutos de anuncios No tiene sentido De verdad Ya sé que muchos decís Sí, no sé qué El adblock No sé qué No sé cuánto Sí, pero realmente Es que esa No es una solución Que sea del todo buena Porque si por ejemplo Todo el mundo Utilizara adblock ¿Vale? Absolutamente todo el mundo Dejaría de existir Twitch Porque si las marcas No pueden reproducir Sus anuncios ¿Vale? Si esos anuncios No los ve nadie Pues dejan de meterse Dinero de esas marcas En las plataformas ¿Sabes? Y entonces pues no existirían Las plataformas Como Twitch y tal Entonces lo del adblock Yo sé que es muy cómodo Y yo también lo he usado El adblock mil veces Pero pues lo suyo Es que lo hagan Con sentido En plan como en Youtube O sea yo no sé A vosotros en Youtube Pero a mí en Youtube Comerme 5 segundos de publicidad Y poder esquipearlo Me parece que está muy bien La verdad No me... O sea me molesta igualmente Porque es publicidad Yo creo que a nadie le gusta Comerse publicidad Pero mira Pues por lo menos No es tan... Tan abusiva Como la de Twitch Que es que la de Twitch Es como Por favor suéltame del brazo Twitch Si no quiero ver tus anuncios ¿No? No sé Es mi opinión Desde el punto de una persona Que crea... Que crea contenido O sea imagínate Ni siquiera soy yo Viewer constante de Twitch O sea yo no veo casi Ningún canal de Twitch A mí pues Lo que hagan en verdad No me importa mucho Vale voy a gastarme el veneno Y eso Bueno Sin más Estoy indignado Porque Twitch paga poco Chicos Pero es que sabes Encima Si me dijeras Que bueno Por lo menos Estoy haciendo de oro A los creadores Que estoy viendo Que les estoy dando 3 minutos de mi vida Comiéndome todos sus anuncios Pues digo Mira pues tampoco me apetece Pero por lo menos El streamer Al que quiero ver Y quiero apoyar Pues están llevando Algo de dinero Pero ni eso sabes Imagínate Bueno Y la de ser humilde Te la sabes tío De verdad Si alguien Bueno Primero lo de humilde En fin Me he muy quemado Pero si alguien Súpera el significado Y ser humilde No tiene nada que ver Con lo que estoy hablando Sabes O sea no sé Pero bueno chicos Memes quemados ¿Qué le vamos a hacer? Si me mete un buen tronco Aquí me arruina la vida Creo que he perdido Uy Me acabo de quedar A un pedete De rana calva De perder la partida Madre mía Casi la lío Metiendo mal los rompemuros Vale Se compra una casa Y dice que paga poco Pablo Vivo de alquiler Muchas gracias Carlos Por la subida Y muchas gracias Al crack de Vixer Por el prime Bienvenido guapetón O sea son cosas De las cuales la gente No suele ser muy transparente Y no sé por qué Cuando eres transparente Y dices las cosas como son La gente dice Que pongo humilde Ya monetizaron Los shorts de youtube No los van a comenzar A monetizar Creo que en enero Para algunos canales Y en febrero Para otros Si no me equivoco TikTok monetiza En España Si creo que si Creo que si Pero ya os digo Que tiene que ser Una monetización Que sea muy xd Pero si creo que Los shorts de youtube Que son como Los reels de instagram O tiktok mismamente Eso va a comenzar A generar dinero En enero o febrero Porque lo que quiere hacer youtube Yo entiendo que es Hacerle competencia a tiktok Porque sabéis que bueno Tiktok es como Como pues Lo más tocho Que hay ahora mismo De redes sociales Porque ahí está como Pues está lleno de creadores Y de usuarios ¿No? Y entonces creo que youtube Le quiere hacer competencia Pues pagando a los creadores Por subir contenido Que es lo que tendría que hacer Tiktok Pero bueno Eso está bien Eso está bien Para los creadores Que exista competencia Entre plataformas Porque así es como Las plataformas Bueno se mejoran Y consiguen No sé Consiguen ser mejores Para los creadores Y para los creadores De contenido O sea Para los creadores De contenido Y para el espectador Muchas días Iker Marín amigo Por la sub Un beso gigante Y buen provechito Para Galima Que se está comiendo Una rica McPollo Rica Galima Pero cuidado eh Cuidado Galima No abuses de eso Que el McDonald's ese No sabe ni de que está hecho ¿Tienes cuenta de Facebook? Tengo una cuenta de Facebook Pero está inactiva Porque no quiero Subir contenido a Facebook Porque no es una plataforma Que me guste La verdad Sé que hay muchas cuentas Que se hacen pasar por mi en Facebook Y que resuelven mi contenido Sin mi permiso Pero bueno Pues supongo que así es la vida ¿Sabéis que las cuentas De Facebook Que resuelven mi contenido Están vetadas en España Pero en Latinoamérica no? Es decir Si tú eres de España Y te metes en una cuenta de Facebook De estas Que resuelven vídeos míos No O sea Ves que está la cuenta eliminada Pero si te metes desde otro país Desde yo que sé Desde México Desde Argentina Desde Chile Desde Uruguay Te sale que sí que existe la cuenta Y eso es muy extraño No sé por qué Pero las cuentas Que se hacen pasar por mi de Facebook Están vetadas en España Pero fuera de España no No sé el motivo Pero así es Un gigante noble La verdad es que me está molestando mucho Porque el tío no me está atacando Y solo está jugando pasivo Y voy un poco incómodo En el match Pero bueno Le he metido esto Porque se ha gastado el tronco Y creo que va a ser bueno Definitivamente Este tronco mío No te creas tú Que ha sido fantástico Joder Qué partida tan agobiante ¿Verdad? Tiene la bola A ver Si metes a bola Me siento con el poder De colocar aquí Mi gran minerito Mi minerito Por aquí atrás Y creo que ya ganó la partida Porque no tiene tronco Ni bola Así que lo siento mucho Jugador de gigante noble promedio Pero Tiene mala pinta para usted Señor Un saludo a Ortega Queridísimo Muchas manchas Desprestar por aquí A pelear en directo De corazón Se nos viene noble al puente A ver si terminamos Con el fantasmico este Rapidito Y lo suyo sería Colocar aquí ya El gran miner Mucho cuidado Porque el noble este Está bien feo Y el fantasma No queremos que conecte En la torre Claro que no Vale Con tronco Lo barre todo Pero bueno Estamos bien Supongo todavía Ahora podemos dejar De estar bien De repente De repente Dejado de estar bien Fíjate que me encuentro Un poco raro Inclusive Uy que buena Ulti del gran minero Y gano La he pasado un poco mal Contra gigante noble La verdad es que Me está costando un poco Jugar este mazo de choza Si os digo la verdad Me está costando un poco Bastante Pero bueno Tengo un poco mal Música Gracias por ver el video.